Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano rogándole, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús, y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces, la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El evangelio que hemos escuchado nos trae hoy dos grandes enseñanzas. La primera de ellas es que cada uno de nosotros va a recibir milagros o bendiciones según la fe que tenga. Es decir, cuando tú le pides algo a Dios, vas a recibir según la fe que tú tengas. Si tu fe es grande, grandes serán en ti los milagros que Dios va a realizar. Pero si en cambio tienes una fe minúscula, así mismo serán las bendiciones que van a caer sobre ti, muy mínimas e insignificantes. Aquí entra muy bien este ejemplo del oficial romano. Para quien solamente una palabra de Jesús era suficiente para que su criado sanara. Porque él tenía una fe grande. Así mismo debemos ser nosotros. Poner nuestra confianza total en Jesús. De modo que, con solamente su palabra, sea suficiente para que se hagan nosotros los milagros que le pedimos. La segunda enseñanza es la que nos da la suegra de Pedro, a quien Jesús se encuentra postrada en la cama con fiebre. Y nos dice el evangelio que Jesús la tomó de la mano y enseguida desapareció la fiebre. Y es aquí donde está la enseñanza. Ella, en cuando se sintió curada, se levantó y se puso a servirles, tanto a Jesús como a los discípulos. Digo que esto es una enseñanza porque muchos de nosotros acudimos a Jesús para pedirle que nos haga un milagro. Sin embargo, muy pocos o prácticamente ninguno se dispone a servirle después que obtiene lo que estaba buscando. Y no quiero yo decir que somos malagradecidos, pero realmente nos cuesta servir a Dios. Desde que conseguimos lo que estamos buscando, comenzamos a distanciarnos de Él. Porque en muchas ocasiones, solo recordamos que Él existe cuando estamos en dificultades, cuando requerimos realmente que Él venga en nuestro auxilio. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.